Intercambio de prisioneros entre autoridades ucranianas y separatistas prorrusos. La operación llevada a cabo el domingo implicó el traslado de 200 presos y representa una desescalada en el único conflicto armado activo de Europa. Las emociones son inexpresables. De hecho, todavía no entiendo lo que pasó. Hay confusión en mi cabeza, no sé qué pasará después. Mi madre se quedó sola en Lugansk y ahora no sé cómo será. Pasé casi tres años bajo custodia. En este momento me siento bien porque soy una persona libre. Finalmente puedo caminar libremente y nadie me detendrá y ningún perro me ladrará. Y nadie me dirá que me pare y ponga mis brazos detrás de mí. Estoy agradecido a todos, estoy agradecido a los presidentes que estuvieron de acuerdo y nos liberaron. Pero todavía hay muchos encarcelados allí y hay que ayudarlos, necesitamos intercambiar a todos. En septiembre, Kiev y Moscú ya intercambiaron 70 detenidos. La guerra en el este de Ucrania causó más de 13.000 muertos desde su estallido en 2014, unas semanas después de que Rusia se anexionara a la península de Crimea. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.